¡Aplausos! Consejero, me interviene la palabra. Consejero, me interviene. Gracias, señor Presidente. Bueno, vamos al tema laboral. Queremos confrontar con la comisión de un modelo de expositor también la adhesión a que el compañero Raimundo Ocaro sea ciudadano de Usted. Bajo el expediente, Juan el señor 186 de 2014, el expediente enviado por el Poder Ejercicio, en cabeza de los presidentes Jesús Pérez Guilino, a este acuerdo para que se declare a partir de esta sesión al compañero Raimundo Ocaro, ciudadano de Usted. Raimundo Ocaro nació en 1924, en Mar del Plata, vecino de los Pueblo Borines, por más de medio siglo, dirigente nacional, sindical, sujetado a la base de su gremio, el gremio gráfico, o no el argentino de ese gremio del que nunca dejó de ser. Desde el hogar biográfico que estuviese, y desde el mayor que ha disfrutado congreso, o desde la generosa calidad de los gobiernos militares de turno, que le daban cárcel, pan y pan a todos los trabajadores, entre esos acompañados que estamos haciendo en Venezuela. Mención. Desde todos esos lugares, en el fondo urbano, siempre adhesó la voz en favor de los derechos de todos los trabajadores del pueblo argentino. En 1968, fundó la serie de los argentinos presentándose como una alternativa apuesta a aquello que se denominaba participaciónita. ¿Qué significaba esto? Que dialogaba con el gobierno militar de Chubot, en este caso, inicialmente con el gobierno de Ocaín. Hay algo que voy a decir, pero que ya es reconocido, que está en el libro de Fermín Chávez, que alguna vez se lo regalé a compañía Hidalgo Mariano, espero que no lo haya llegado, donde decía los acabó de decir que el tín en los dirigentes, lamentablemente, fueron a ver al líder máximo de Argentina Perón a decirle que Raimundo no era peronista porque hablaba de la mano de la mano. A lo que Perón me dijo que estaba bien, que era una forma de comunicarse, que éramos hermanos porque éramos hijos de los mismos padres, y a lo que retrucaron de un participante hospital diciendo que Raimundo estaba loco porque decía que hablaba conmigo. A lo que Perón me respondió, por fin uno que habla conmigo y uno con el gobierno del mundo. Esto era Raimundo de un congreso, un hombre íntegro y sumado a su lealtad. Fue parte de una línea política y enamorada por su muy bien público, el alismo de base. En 1969 participó de Córdoba, estuvo más de 14 veces preso por muchos años, encolgada. Su hogar fue interrumpido en varias oportunidades, acá en Juan Moreno y se alcanza a 10 cuadras por acerramiento, por un grupo de tarea. Estos hechos y los arrestos ya generaron el pensamiento de un cargo de no alejarse nunca de su patria o de su partido caraboso con muchos compatriotas, entre ellos por el abogado. Pero de a poco fue empezando en la idea que realmente no era beneficioso estar en la cárcel últimamente y que desde ahí no podía generar ninguna alternativa para su pueblo, para su trabajador, era que la comunicación era totalmente diferente. El 8 de mayo de 1975 el ruido de un devoto se entera por Radio Colonia que el día de julio del 7 había sido asesinado en su cuarto año. Comprendió que podía irse del país y que salía más útil desde afuera dado que su familia corría riesgo de vida porque la crisis había decidido acabar con toda la familia de la del mundo que era lo mejor antes de entrar con la vida. Esta era la manera de su mentencia de presidenciar estos grupos equivocados a nuestro pueblo. Había que desmovilizar la libertad, cosa que reunión no permitió nunca, que recibió entre ellos un montón de notificaciones de Perón por haber estado a la altura de las circunstancias imponer al pueblo trabajador en lucha por sus derechos. Se fue de un país prácticamente deportado, estuvo en Perú, en Lima, en Lima, estuvo en Europa, estuvo, recomiendo, más de 60 países, a lo cual manifiesta que se preguntaría por qué lo colocó y no sabe cómo es, porque solamente se dedicó a la tarea de distintas organizaciones internacionales de trabajo, de esclarecer la libertad y saber qué hicieron con todas y esos trabajadores de Perú. las circunstancias conferencias, seminarios, colóctos, reuniones, es invitado permanente a modo participativo de la Organización Internacional del Trabajo. Una de las cosas que esclareció la palabra en un choque porque aparece y apareció la unidad de Alfredo Bravo, el dirigente socialista, y también me manda muchos saludos y que vivió esta situación es Alejandro Gallero Álvarez, cabeza de la Organización Política de Guardia de Guerra, que dijo que me he sentido cuando yo fui chupado, el único que me puso el quinto en el cielo de España fue Raimundo Hongaro. Para algunos de los que lo vean a Hongaro que la gente realmente no está presente, quiero hacerle llegar el gran saludo de Alejandro Álvarez y el agradecimiento de adquerencia tan importante que terminó salvando la vida en la que estamos acá. Su ojo y su corazón siempre han puesto en Argentina. Fue una constante sin persecución y asesinato a los trabajadores peronistas. La clave de la política argentina sigue siendo como ayer perones y peronistas. Por eso lo mataban, no porque se alguna vez cometieron algún error, sino porque cometieron aciertos y eran consecuentes por la causa nacional que siempre la lideró en este caso. como le dije antes con cargo que iba a 10 cuadras de acá donde vivía en el mismo lugar que vivía ahora. Señor Presidente, por esto y por mucho más, porque es la grisima la historia de Raimundo hongado. Solicitamos que esto sea votado favorablemente y que se declara Raimundo hongado ciudadano y luz y deciden otras cosas como tantos independientes gremiales, como tantos no también. Raimundo fue uno de los que nunca robó. Muchas gracias señor presidente. Si me sorbiden siendo presidente quiero agradecer después lo voy a hacer en los medios y que me ha dado una nota porque en los medios están todos entabonados por dar al lado de los carmen y de los carmen quiero decirle agradecer a todos los clientes sindicatos y trabajadores de la Secretaría Zona Norte a los concejales de Tigre secretarios de gobierno de Tigre presidente del Consejo del Partido de Tigre compañero de Pichón Flora compañero de la ocupación 7 de mayo de los taxistas con el nerviosismo y la situación de poder declarar ciudadanos ilustres que eran como hay de ustedes y no han puesto la nota siempre siempre los clientes que los chicas de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la cultura siempre siempre de la comunidad siempre siempre de la comunidad de la comunidad el presidente que los chicas de la comunidad de la comunidad Señor Presidente, en realidad está haciendo justicia uno que fue un militante gremiano. Y las cosas que tuvieron que pasar, las estrellas, porque bien lo dice, como decía el compañero Presidente del Bloque, hoy, todo en realidad, como ocurre hoy, y seguramente va a ocurrir siempre, cuando se defiende los intereses de la patria, y la patria somos todos los trabajadores, aquellos como hongaro, que después de tantos años de pertenecer por siempre, por supuesto, a este nuevo distrito de Marilas-Argentina, se hace justicia este reconocimiento, y debe servir como ejemplo de resistir al poder, el poder que hoy muchos de los nuestros están confundidos. Casualidad también que el primero de este mes se cumplió un año más de la muerte de aquel que nos enseñó el camino de una patria justa, libre y soberana. También leí lo de un gado, leí lo de un gado o el pensamiento de los que estaban muy cerca de él, cuando decía que el trabajador no se debe conformar, solamente con un recreo. El trabajador no se debe conformar y profundizar y terminar con las entregas que hoy tenemos dirigentes que han traicionado a estos principios, como por ejemplo el modo de lera, como por ejemplo Boyano, олeta que no se debe conformar y profundizar y preparar la vida de hongiots de la Siena Xa capacidades de los que están más incórd queremos el equipo de فAME, en el mesa de los que están siendo un equipo de hongiots de la Siena Xa解ira, ¡Gracias! 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 Los humanos, la biblia, lo conclusivo de la violencia y la violencia con migrantos y el hombre hemos Pelotón a 50 y la guerrilla, la libertad, la libertad y la llevaron en boxing para la campaña ¡Gracias! ¡Gracias!